Llega una historia de amor alucinante que solo Telemundo se atreve a contar y con un gran elenco. Sara Maldonado, Eugenio Ziller, Jorge Luis Pila, Ailín Mujica, Braulio Castillo, Lisset Morelos, Ismael La Rosa, Vanessa Pose, Pablo Azar y junto a ellos un reparto de primera. Es tiempo de volver a amar como la primera vez. Es tiempo de... Aurora. El lunes primero de noviembre a las 8.7 Centro. Por Telemundo.